...frase bíblica de que el pueblo de México tenía hambre y se de justicia. Así está, hasta ahora nuestro pueblo. No se ha podido dar respuesta a esa demanda de pueblo, a esa demanda de justicia. Y hablo de justicia en el sentido amplio, que ya no se repitan atropellos como lo que significó cancelar, cerrar la empresa Luz y Fuerza del Centro y dejar sin trabajo a 40 mil trabajadores electricistas. ¡Nunca más! Aunque no les guste a algunos que me critican por esto, ¿qué quieren entonces de que la gente no trabaje? Entonces, ¿cuándo va a haber tranquilidad y paz social? Si la tranquilidad y la paz son frutos de la justicia. No va a haber casos como el de Mexicana de Evasión, en que también por proteger al dueño de Mexicana, por el contubernio que siempre hay arriba, se dejó sin trabajo a muchos empleados administrativos, a pilotos, a muchos trabajadores mexicanos. Ya nunca más esos atropellos que tanto afectan la dignidad de nuestro pueblo. Injusticia social. Darle la mano a que se quedó atrás para que se empareje. Empecemos a caminar todos juntos. No actuar de manera egoísta, individualista. No darle la espalda a los que sufren, a los que necesitan de nuestro apoyo. Vamos a establecer México, lo que se conoce en otras partes del mundo como Estado de Bienestar. Porque estos que malgobiernan el país nada más copian lo malo del extranjero. No lo bueno. ¿Qué es Estado de Bienestar? Es garantizar al ser humano seguridad, bienestar, desde que nace hasta que muere, desde la cuna hasta la tumba. Vamos como lo hicimos cuando fui jefe de gobierno en la Ciudad de México. Vamos a extender el programa de apoyo a adultos mayores. En todo el país va a haber pensión para todos los adultos mayores. a partir de los 68 años. Cuando menos la mitad del salario mínimo. Y en el caso de comunidades indígenas, por justicia, a partir de los 65 años. Eso se va a aplicar a nivel nacional. Y van a haber becas para madres solteras con el propósito de que sus hijos no abandonen la escuela. Y vamos a apoyar también con pensión a todos los discapacitados del país. Hay millones que sufren, que no reciben ningún tipo de apoyo. Y va a alcanzar para que haya atención médica, medicamentos gratuitos a los que no tienen seguridad social. Vamos a resolver todo lo que tiene que ver con la falta de atención a la salud. Porque lo mismo, recorro el país, repito, y parte el alma ver cómo la gente saca una receta en la mano pidiendo para tener dinero y comprar las medicinas. Eso no lo merece nuestro pueblo. Porque hay recursos, hay presupuesto. México, a pesar de que lo han saqueado por siglos, es de los países con más riquezas en el mundo. Tenemos todavía mucho petróleo, hay gas, hay agua, minas de oro, de plata, de cobre. Y un pueblo bueno, noble, trabajador. Por eso no se justifica, no hay ninguna razón geográfica, natural, humana, para el sufrimiento de la gente. Por eso, tenemos que garantizar el derecho a la salud. Vamos a impulsar mucho la educación pública, gratuita, de calidad, becas para hijos de campesinos, de obreros, de comerciantes. Así estudiamos nosotros. Yo vine a estudiar aquí, de Tabasco, de mi tierra, de mi agua, en los años 70. Aquí cerca viví, en Violeta, en la colonia Guerrero, en la casa del estudiante tabasqueño. ¿Por qué pude estudiar? Porque tenía yo una beca, tenía yo en qué hospedarme, en dónde hospedarme, y tenía yo para la alimentación. Y, afortunadamente, estaba la Universidad Nacional Autónoma de México, nuestra gran universidad, gratuita, tenemos que garantizar el derecho a la educación. Aquí Marcelo Ebrard echó a andar un programa muy importante, que lo vamos a extender a nivel nacional. Aquí en la ciudad, y esto no pasa en otros estados de la República, todos los estudiantes de preparatoria tienen una beca mensual. Ese programa se va a extender a todo el país. Sí sabemos, vecinos, lo que se tiene que hacer. Vengo a pedirles su apoyo para que entre todos saquemos adelante el país. porque esto no es nada más de un solo hombre o de un grupo de dirigentes. Es asunto de todos. Yo vengo a pedirles que nos ayuden a convencer a más gente a informar. Con eso es más que suficiente con que informemos porque hemos padecido, hemos sido víctima de guerras sucias, de campañas para infundirle miedo a la gente. En 2006 decían que ello era un peligro para México, que si se daba un cambio iba a haber caos en el país. Todo lo que desgraciadamente está sucediendo y se pudo haber evitado si no hubiesen respetado nuestro triunfo. No estaría así el país como está actualmente. Ayúdennos a informar que tenemos buenas intenciones, que tenemos convicciones, que tenemos ideales, que tenemos principios. ayúdennos como protagonistas del cambio verdadero que cada mujer, cada hombre consciente se haga cargo de convencer a cinco ciudadanos más si es una jefa de familia, un jefe de familia entre los familiares. Convencer a cinco si no alcanza con los miembros de la familia que sí deben de alcanzar porque nuestras familias afortunadamente son muy numerosas pero si se diese el caso que no alcanzara con los miembros de la familia, con los vecinos, con amigos, con compañeras, compañeros de trabajo, la cosa es que cada uno haga lo que le corresponda y que entre todos salvemos a México y pensemos también en las nuevas generaciones porque si no actuamos nosotros a la altura de las circunstancias pues nos los van a reclamar nuestros hijos, nuestros nietos, nos van a llamar a cuentas, nos van a decir y ustedes ¿qué estaban haciendo cuando se estaba destruyendo el país? Que podamos contestarles, que podamos verlos de frente a los ojos y decirles que hicimos todo lo que estuvo de nuestra parte y yo tengo un sueño que quiero compartir con ustedes, yo quiero que el día de mañana podamos contarles a nuestros hijos, nuestros nietos, mis nietos y llegamos a verlos de que se estaba destruyendo el país, que estaban acabando con México pero que nos pusimos de acuerdo entre todos, que cada quien hizo lo que le correspondía y que entre todos salvamos a México, eso va a ser un gran orgullo el día de mañana para todos nosotros, por eso vengo pedirles su apoyo y tengan confianza, yo no voy a traicionar al pueblo, llevo más de 30 años luchando por mis ideales, por mis principios, tengo presente tres cosas, no mentir, no traicionar y no robar, por eso tengan confianza, vamos hacia adelante amigas y amigos, antes de terminar nada más quiero hacer un comentario aquí, en Miguel Hidalgo hoy salió una resolución del tribunal electoral, extraña porque ahora están diciendo los magistrados del tribunal que ya no podemos hacer pre-campaña, es decir, primero que si era candidato de unidad no se pudiera aparecer en la radio, en la televisión, eso primero, pero hoy ya dicen que nada más actos en donde estén militantes del PRD, del PT, de Convergencia, los ciudadanos no pueden escucharnos, ¿saben qué? Temo, a lo mejor estoy equivocado y eso se va a saber con el tiempo yo creo que como el otro precandidato ya saben cuál no lo voy a mencionar no vaya a ser que me vayan a a multar por eso pero si saben a quién me refiero ¿verdad? como ese ya le recomendaron sus asesores que no hable mucho quieren que ya esté calladito como mudo porque si habla no le va bien entonces yo creo que puede ser que eso es lo que estén pensando que silencien a todos pero con la ventaja de que como ya a ese personaje ya lo introdujeron al mercado como se introduce un producto chatarra ya ahora quieren también que nosotros nos callemos que ya no hablemos con la gente voy a mandar una carta le voy a preguntar a los magistrados del tribunal que me digan que quieren que yo haga que está permitido y que no les parece que les pidamos una aclaración para que si es como lo leí ahora de que nada más puros militantes del PRD o del PT o del Movimiento Ciudadano voy a preguntarles también si Morena los de Morena del Movimiento Regeneración Nacional si es así bueno este voy a convocar vamos a convocar a que sea puro militante del PRD del PT de Convergencia a ver yo les pregunto a ustedes son militantes del PRD del PT y del Movimiento Ciudadano a ver que levanten la mano ah bueno pues así lo podemos hacer muchas gracias de todo corazón que vivan los barrios las colonias de la delegación Miguel Hidalgo que vivan los ciudadanos de Miguel Hidalgo viva Miguel Hidalgo viva la ciudad de México viva México viva México viva México viva 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 Gracias.